ay qué dolor me da a mí dios mío tenéis que estar botando ropa bueno botando no porque aquí nada se bota aquí todo lo que no eso va para cuba mira esta blusa tan linda mira que te da ok mi hija todo el mundo me decía la blusa va a salir sola caminando un día de esto pues ahora te vas a ir realmente porque no me parece que no ponga este cuello ahora cuando ya tú sabes que ponerse tirante porque hay que enseñar así que tú te vas para cuba hay los ajustadores dios mío qué dolor tantos años junto a mí un ajustador me dura hasta cinco años mira quién está aquí ay dios mío de la vida yo tengo este ajustador caballero de que yo tenía 15 años me acuerdo que una vez por poco me mata el ajustador este se le sale una varilla que por poco me la entierra en el medio del pecho mira mira está todavía me ahí está todavía hay pero qué pena ya que no va a caber ahí bueno se salvaron la gente de cuba muy loca de quien mucho pero que va poquito a poco porque eso duele eso duele de verdad a ver qué quiere hay médico que tome vitamina c bueno vitamina c esto vitamina c yo no va a comprar ninguna vitamina c limonada al final la limonada tú sabes es la base de todo ácido fólico ácido fólico qué cosa tendrás y déjame ver en el botiquín mío a ver a ver si yo tengo aquí ácido fólico esto es de pirona esto tendrá sido fólico me vendasol hay nuestro palos de siuros o la valla hay ácido fólico bueno si el limón es ácido debe tener ácido fólico así que ahí se va el ácido fólico y él y lo otro que me decía era hierro hay hierro voy a ver a quién me da un hierro por ahí porque yo y fruta fruta si tengo bastante médico fruta tengo bastante y acordes con la operación de los senos las frutas para que tú sepas mira tengo limón manzana y melón fíjate tiene que ver conmigo cucha empecé con limones después tuve manzanas y ahora me voy a poner unos melones así que esto es en talla lista para la operación y